Hola a todos, espero se encuentren bien con mucha hambre y con muchas ganas de prepararse este rico y delicioso y cremosito atole de cacahuate, que es una delicia ideal para un día de frío o simplemente para levantar el ánimo. Les voy a dejar la receta y también les voy a enseñar cómo hacerlo, pero antes de hacerlo les voy a sugerir que si no se han suscrito que por favor lo hagan, para todas las personas que van llegando a este canal, bienvenidos, bienvenidas, espero que este vídeo les sirva de utilidad. Y sin más pausas, ahora sí vamos a empezar. Bueno, aquí voy a empezar a listarles los ingredientes, aquí tengo tres tazas de leche de vaca, una taza de agua, una varita de canela, una taza de cacahuate, media taza de azúcar y una cucharadita de fécula de maíz o de maicena. Lo primero que vamos a hacer es tostar nuestros cacahuates, si ya los tienen tostados no hay problema, pero si no, lo pueden hacer. Y a mí me gusta hacerlo con un pedacito de la canela, para que agarre mejor sabor, y lo tengo a temperatura media, de la canela, para que agarre mejor sabor, y lo tengo que hacer. Ya aquí se me están empezando a querer quemar, le vamos a bajar un poquitito. Ya cuando ya estén doraditos de esta forma, entonces los lo que vamos a hacer es removerla, para empezar a colocar nuestra leche. Miren, yo ya aquí coloqué la leche, el agua no la coloqué, simplemente coloqué la leche, porque necesitamos el agua para moler el cacahuate. Entonces aquí vamos a poner lo que nos sobró de la varita de canela, simplemente a que empiece a querer como hervir, para añadir el cacahuate con la leche. Bueno, mientras que tenemos nuestra leche calentando, lo que vamos a hacer es moler el resto de los ingredientes. Miren, aquí tengo el agua, junto con el azúcar. La fécula de maíz. Por último, nuestros cacahuates tostados, junto con los pedacitos de canela. Y lo vamos a añadir todo. Entonces vamos a molerlo. Aquí si lo quieren colar, es opcional. Yo no lo voy a hacer, porque realmente mi licuadora lo dejo bien molido. Entonces solamente lo voy a añadir. Y lo voy a empezar a batirlo. Vamos a seguir mezclándolo. Al final, ustedes lo pueden probar para ver si está bien de azúcar. De repente es mucha para unas personas, para otras tal vez les falta un poquito más. Esto es a cuestión de gustos. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente entre unos 15 minutos a temperatura media alta. Vamos a empezar a bajar la temperatura porque como que ya quiere empezar a hervir. Entonces en este momento, ya que va a estar empezando a hervir, lo que vamos a hacer es simplemente retirarlo, apagar nuestra estufa y o retirarlo como ustedes quieran. Pero ahorita lo voy a servir y les muestro qué tal me quedó. Lo que sí les puedo decir que más rico no podía quedar. Bueno, yo con esto me despido. Espero que lo puedan hacer. Me digan qué les pareció. Y ojalá me dejen sus comentarios que yo siempre los leo. Si no se han suscrito una vez, no se los olvide hacerlo. Y regálenme una manita para arriba si les gustó el video. Bueno, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!